que se prenda el pared que siga la música y que no pare hasta mañana dale que tal estáis, espero que estéis super bien y bienvenidos un día más al canal hoy os traigo un haul de cosas de maquillaje, de belleza bastante interesante, tengo una bolsa enorme, vale todo esto, que ni siquiera me dieron la bolsa de primor, me dieron esta por todo lo que había comprado, algunos de estos productos que os voy a enseñar, me los dieron cuando fui a hacer una masterclass a Vila de Cannes Stylables y otros me los compré yo con un vale que me di agradeciéndome que hiciera la masterclass así que os voy a enseñar un poco porque todo me lo gasté en primor, lo primero era este que era el spray fijador de Makeup Revolution, el precio de esto era 3,49 está super baratito, bueno la verdad es que este no lo he probado aún tanto como para daros una opinión fija siguiente cosa que os enseño es el Honolulu de W7 esto es un producto para contornear que es imitación al Hula de Benefit este vale 2,99 quiero enseñar un poco la diferencia de tonos porque aunque me gusta mucho el Honolulu lo veo un tono más anaranjado que el Hula, este aquí es el de Honolulu y este aquí es el Hula de Benefit no sé si lo podréis apreciar en cámara pero este tiene un tono más anaranjado y por 2,99 que vale este producto, la verdad es que me encanta lo utilizo siempre, de hecho es el que llevo aplicado ahora, así que muy muy guay seguimos con otro producto que también descubrí porque me lo dieron en la Masterclass para utilizarlo y hacía mucho tiempo que lo quería probar estoy hablando de los Bonona Powder de W7 son unos polvos para sellar el maquillaje yo lo utilizo en la zona de la ojera y en todo el rostro el precio de estos polvos es de 2,99 y os digo en serio que si no los habéis probado los tenéis que probar ahora os enseño dos bases la primera es la Photofocus de Wet n Wild he escuchado muchísimo hablar sobre esta base de maquillaje tengo que decir que cuando la probé la primera impresión que la probé allí haciendo una Masterclass creo que tiene poca cobertura y quizás yo esté acostumbrada a más cobertura pero me he dado cuenta que es una cobertura modulable el precio de esta base era de 6,99 lo siguiente que os enseño es una base de Catrice y esta es la 24 horas made to stay es la que llevo aplicada ahora mismo me gusta muchísimo la única pega es que se oxida al aplicarlo porque cuando me lo he puesto he dicho genial, es mi tono perfecto pero luego se ha oxidado un poco en la piel hay que tener cuidado con eso el precio de esto era de 6,49 también de Wet n Wild os enseño el corrector este corrector yo no lo había probado es también el Photofocus que el problema es que es un tono por encima y sabéis que a mi para corregir es mejor un tono por debajo de vuestra base personalmente lo utilizo para unificar un poco el párpado antes de aplicar sombras y bueno está muy muy bien ojalá hubiera sido un tono más clarito pero bueno y el precio de este corrector no tengo ni idea así que os lo dejo por la pantallita y el enlace en la cajita de info os enseño también otros polvos compactos pero estos no los he podido probar aún son los de W7 los Selfie Powder también he escuchado un mogollón hablar de estos a ver es que lo bueno de W7 es que puedes probar productos porque es todo súper barato y aunque sean cosas súper baratas son de calidad o sea que funcionan o por lo menos todo lo que he probado yo aún ningún producto me ha decepcionado el precio de estos polvos era de 2,99 así que bueno los probaremos a ver que tal siguiente cosa que os enseño ya ha sido el descubrimiento os enseño la nueva pero tengo otra que es la que estoy utilizando ahora me he comprado una nueva de lo bien que me ha ido y es que con las esponjitas siempre lo digo que hay que tener mucho cuidado porque sobre todo para las pieles conflictivas con granitos, acné, grasa, etc hay que ir cambiando mucho la esponja de maquillaje o hay que limpiar mucho la brocha con la que te aplicas la base y yo he estado utilizando las de Primark me trajeron esta y la descubrí en la Masterclass y luego me he comprado yo otra porque va súper bien el precio de esta esponjita está súper bien comparada con la Beauty Blender que yo ya os digo que no me la vuelvo a comprar a lo mejor hay gente que sí que le vale la pena a mí gastarme tanto dinero en una esponjita no me vale la pena prefiero irla cambiando a menudo lo siguiente que os enseño son dos paletas de Makeup Revolution una es de sombras de ojos y la otra es de contorno empezamos por la de sombras de ojo esta de aquí la verdad es que tiene muy buena pigmentación me he sorprendido el precio de esta paleta es alucinante y es que esto vale 3.50 lo veo súper barato nos vienen tonos más mate y la mayoría son con un poquito de shimmer digo la pigmentación de esta paleta está súper bien para el precio que tiene y luego tengo otra y es esta de aquí que es la de contorno nos viene un iluminador y luego nos viene toda la gama de diferentes colores para hacer el contorno cuando digo que dejo lo mejor para el final es porque dejo los productos que más me han gustado de esta compra y son tres el primero que os enseño es esto de aquí como no no podía faltar un iluminador en un haul de Judith de Primor es un iluminador que es de I Heart Makeup os enseñé en el pasado haul de Primor que si no lo habéis visto os lo dejo en la cajita de info me cogí el de unicornios y ahora me he cogido este porque creo que con el morenito puede quedar muy muy bien es un tono así doradito precioso o sea yo estoy enamorada de este iluminador se llama Goddess of Love es que me encantan los iluminadores de I Heart Makeup todos los que he probado me gustan muchísimo y además el packaging es una preciosidad así que bueno os lo recomiendo muchísimo el siguiente favorito que os enseño ha sido un descubrimiento que de verdad cuando me prepararon los productitos que desde aquí le doy muchas gracias a Merce para la masterclass me dejaron unas toallitas para que yo me desmaquillara porque al llegar allí llevaba maquillaje entonces me dejaron estas de aquí y tengo que decir que es mi favorito de todo Primor ya o sea soy una exagerada pero es que me encantan estas toallitas tengo que decir que no las utilizo siempre para desmaquillarme yo utilizo jabón etcétera pero bueno me gustan un montón y lo que me encanta es el olor son de pepino y es que huelen tan a limpio que tengo las que me dieron allí y me tuve que comprar otro paquete nos dice que son toallitas que eliminan todo el exceso de aceite en la piel de grasa y de maquillaje me han encantado otro favorito de Primor es esto de aquí que a lo mejor voy un poco atrasada con el mundo pero es una mascarilla es la típica mascarilla esta que no sé si habréis visto alguna vez negra que se retira seguramente que sí que la habréis visto pero yo no la había probado y para las que no como yo os explico es una mascarilla que te la aplicas por todo el rostro es una mascarilla con una textura un poco extraña y cuando te la aplicas se seca y una vez que se seca puedes retirarla toda y te arranca todos los poros tengo unos poros muy dilatados tengo muchos poros en el rostro así que bueno la quería probar y ver si realmente pues eso te quitaba los poros una auténtica pasada os la recomiendo que la probéis su precio era entre 5 y 6 euros 5 y pico y de verdad que me encanta lo último que os enseño de Primor os lo enseño porque también lo compré con esa compra con esas cositas que os he enseñado pero yo entiendo que no todo el mundo va a Primor a comprar es mi colonia favorita de todos los tiempos es la de Marc Jacobs la que se llama Daisy y yo esta colonia la quería hace muchísimo tiempo y aprovechando que se me había acabado la mía he estado utilizando esta aquí que también es de Marc Jacobs y aprovechando el vale que tenía de 100 euros para gastar en el outlet pues me decidí coger una colonia porque se me estaban acabando todas y quería una que realmente me gustara y yo soy muy complicada para los dolores pero la verdad es que este es mi olor favorito y es mi colonia preferida del mundo entero y de Body Shop tengo algo que me encantó o sea lo voy a dejar para el final así manteniendo la intriga lo primero que os enseño es esto de aquí que la verdad es que no he tenido el placer de probarlo porque me lo dieron para hacer la masterclass y no lo utilicé es una color cream correcto así que bueno no os puedo decir nada porque no la he probado así que si más adelante me gusta pues la sacaré por aquí se acerca al favorito pero no es esto aunque esto también me gusta bastante es un body water sinceramente esto lo cogí porque me quedaban dos eurillos o tres eurillos de la tarjeta de regalo y la tenía que gastar y me cogí esto de verdad tengo una obsesión con las cremas yo que queréis que os diga y esta es de vainilla chai y es así y bueno no sé ahora que me voy de vacaciones el botecito así pequeño va bien que cuando estéis viendo esto estaré ya de por ahí super hiper mega favorito de Body Shop que me compré alguien adivina de que olor es si de coco si sois nuevos en el canal no lo sabréis pero yo soy una loca o sea tengo un problema realmente con el olor a coco vale o sea me encanta todo lo racionado con el coco el olor el sabor todo me encanta el coco vale entonces vi esto que si hay algo que me gusta más que el coco es el coco con piña o sea la piña colada y no me podía creer que hubiera un gel con olor a piña colada y es que además tiene un bote tan bonito además estaba la parte de rebajas y me costó unos 6 euros y ya está esto es todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo que os haya creado algo de ansia viva y la verdad es que los hauls de primor y de maquillaje y hay cosas de estas me las paso la vida viendo si eres nuevo en el canal y te ha gustado este vídeo puedes suscribirte para no perderte ningún vídeo y formar parte de este nuestro canal y darle manita arriba si te gustan estos hauls de cosas de maquillaje y de belleza para que yo lo sepa y siga comprando os mando un beso super fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 ¡Gracias!